El Festival Internacional de Teatro para los Primeros Años llega a su quinta edición por medio de la virtualidad. Este festival tiene el objetivo de generar un encuentro respetuoso y amoroso entre creadores escénicos de distintos lugares del mundo y familias y bebés de entre los 0 y 6 años de edad, un público relegado con frecuencia de los contenidos artísticos. Sobre ello habla Susana Romo, directora del FITPA. En México existen alrededor de 14 millones de niños y niñas entre los 0 y los 6 años. Todos ellos merecen ser reconocidos como seres humanos completos, complejos y con derechos a vivir actividades culturales y artísticas como cualquier otro ciudadano de este país. Merecen también ser atendidos con respuestas sensibles ante sus necesidades y en ese sentido para nosotros como equipo no hay otro camino que el entrecruce de las actividades culturales y de la crianza respetuosa. El FITPA se llevará a cabo del 21 al 25 de octubre y contará con espectáculos, conciertos, charlas y talleres dirigidos tanto a bebés de entre 0 y 6 años de edad como a sus familias y personas involucradas en su crianza. Estas actividades serán virtuales a través de las redes sociales del Festival Ideal a Deriva Teatro. Asimismo, se contará con eventos artísticos en demanda a través de la Sala Digital del Conjunto Santander disponibles durante los cinco días del Festival Internacional de Teatro para los primeros años. Por otra parte, se contará con actividades presenciales como un concierto de jazz que recorrerá distintos lugares de la zona metropolitana de Guadalajara y funciones en formato kamishibai o serenatas al pie de la ventana de los hogares tapatíos. Habla Susana Romo. Es un programa que hicimos con mucho cuidado la selección de todas las personas que estarán sumándose para la atención de los bebés y los niños y niñas de 0 a 6 años y sus familias porque me parece que más que nunca tenemos un compromiso de acompañamiento a esas familias. Si como dice el maestro Roberto Fravetti italiano que los bebés son los invisibles de los invisibles, si los niños y niñas son los invisibles de una sociedad, los bebés son los invisibles de los invisibles, en esta pandemia más que nunca necesitamos ofrecer un espacio de acompañamiento, de esperanza y de amor para esas familias. Señal informativa Alicia Presa.